Números 29, 30 y 31 Tanto nos ama Dios que decide también dejarnos esta lección Prevenir aún en contra de nosotros mismos Sí, es interesante Y es que a veces nosotros mismos nos ponemos el pie Nos hacemos caer, nos hacemos tropezar, nos ponemos trampas Hacemos las cosas tan mal A veces nos comprometemos a cosas que no debemos o no podemos cumplir Y por eso tú vas a darte cuenta en esta lectura Que Dios en su infinito amor pone una serie de restricciones Para evitar que tú y yo nos pongamos trampas Nos metamos a compromisos o que hagamos juramentos o votos Que jamás podremos cumplir Y por nuestro propio bien Dios lo hace así ¿Por qué? Porque nos ama, nos conoce Y Él no quiere que vivamos metidos en problemas Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina